El plan para que nos sobre altitud, así que estén prevenidos para tener que hacer espirales cerca del Lima Zulú Delta. No sé si lo veis. ¿Todo el mundo ve Lima Zulú Delta? Sí. Vale. Ahora, cuando el jefe de salto asigne los números, es muy importante que al menos los tres primeros tengan una granada IR, porque si son los primeros en caer, puede ser interesante para los que ya sean los últimos, tener una referencia visual abajo para elegir una buena zona de aterrizaje, ¿vale? Va a ser complicado que todos aterricemos a no ser que tengamos contacto visual y eso podría ser de gran ayuda. Que nadie las encienda, ¿vale? El salto jajo terminará cuando estemos todos en tierra. A partir de ese momento, a no ser que los capitanes indiquen lo contrario, pasará el control a los limas, ¿vale? Mientras no estemos todos en tierra, el jefe de patrulla seguirá siendo el que lleve a cabo las órdenes. Por lo tanto, nadie lanza una granada IR, nadie enciende un láser, nadie enciende nada, ¿vale? Para poder coordinar adecuadamente la regrupación entre unidades. Entonces, lo ideal sería que Charlie caigan a todos juntos y Delta a todos juntos. Pero lo que es más ideal es que caigamos todos en el mismo punto. Ya sabéis lo que conlleva un salto jajo y es responsabilidad de cada uno tener bien apuntado la altitud de apertura, 4.000 metros y sobre todo, si alguien tiene algún problema, todos asumimos parte de su problema. Es decir, si alguien se va a quedar a medio camino por una zona de este tipo, tendremos que hacer las variaciones necesarias para caer todos en el mismo punto. Si no me equivoco, somos tres elementos. Si alguien se queda atrás, todos nos quedamos atrás. Así que procuren atender bien a las órdenes, procuren tener su equipamiento listo y sobre todo, la altitud de apertura. Recordar parte del procedimiento, los virajes. Si indico algún viraje, por defecto haremos un viraje como si fuera una columna. Es decir, haréis el viraje en el punto donde lo hizo el de delante. Ya sabéis que si no lo hacéis, no os iba a decir exactamente, pero si lo hacéis en vuestra posición actual, empezaremos a acumular errores en la parte de atrás. Si indico un viraje sobre nuestra posición actual, eso cambia esa disposición. El viraje sobre la posición actual es enseguida que anuncio un rumbo, que lo acompañaré con viraje por izquierda-derecha o en sentido horario-antiorario. Viramos sobre nuestro punto. Si no indico de manera explícita virar sobre nuestro punto, y digo solo virar, será como una formación de columna, haciendo la culebrilla, como el capitán dijo en los entrenamientos. ¿Dudas hasta aquí? Interrogo. El rumbo de inicio, cuando tenga el patrón de vuelo de la aeronave, lo haremos, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta de no volar hacia la drop zone, sino salir de ella o volar en lateral. Si volamos desde la drop zone, sabéis que tendremos una fracción más dispersa, como en el entrenamiento, y no será una columna perfecta, ¿vale? Lo hemos hecho más veces, así que no debería ser un problema. Adelante, Cabo. Realmente, Granada IR, no creo que haga falta, porque podemos poner las estroboscópicas. De las nuestras, vamos. De acuerdo. Si la persona que se la ponga se compromete a quedarse quieto bajo cualquier circunstancia, perfecto. Yo prefiero una Granada, porque le da más movilidad al operador. Por lo menos para esta primera fase. ¿Más dudas? ¿Por qué digo que es un salto que no vamos a olvidar? Porque hemos detectado variaciones del viento de 180 grados. Quiere decir que podemos encontrarnos con que haya una variación que nos acompaña desde el norte, que es la esperada, o una variación desde el sur. Tendríamos el viento de cara. No sabemos la frecuencia de la variación, pero desde luego, si nos encontramos una circunstancia en que la variación nos encoja de lado, es decir, nos realiza un abatimiento, tendremos que ser muy ágiles para las correcciones. Nos tocará picar. Ya sabéis que puedo anunciar picar hasta tal metro. Entonces, picaríamos en el rumbo actual y en la posición actual, sobre todo colacionar, anunciar cuando estáis en esa altura. Si digo, picaríamos hasta los 3.000, 1 en 3.000, 2 en 3.000, 3 en 3.000, intentaré que no se salope en órdenes, intentaré hacer el menor de las correcciones. Pero si el viento no me ayuda o las circunstancias no me ayudan, tenéis que estar muy ágiles para asumir todas las correcciones posibles. Mucho orden en la radio. Perfecto. Y eso va para abajo, ¿no? Nos podríamos ir numerando así o algo, ¿no? Sí, una cosita. En el caso, espero improbable, de que caigamos en agua, no entréis en pánico, se activa protocolo vivo. En tal caso, van a intentar los de Juliet, de una forma u otra, sacarnos del agua. La medida de los fusiles intenta flotar. Si hay que deshacerse de equipamiento, deshace ese equipamiento. Y no os preocupéis. Pues van a estar localizándonos mediante el Android. Así que proteger el equipo. Que alguien no tiene Android en este momento, es momento para cogerlo. Si me permite, capitán. Para este salto jajo, el jefe de salto será el capitán Nicandros. Ya saben que el jefe de salto se va a cuidar de que todo tenga equipamiento listo. Todo lo que deja el jefe de salto se colacionará por radio. Ya saben, en 7.2.6, donde están las dos unidades. Una vez que empecemos a saltar, el procedimiento para saltar será luz verde, luz verde. Y empecemos a anunciar uno fuera, dos fuera. Es importante que lo hagamos muy rápido. Cuando yo salga y diga uno y haya activado la radio, el dos ya tendría que estar saltando. Y se dice uno fuera, dos fuera, nada saltando ni nada. Para establecer un orden y que fonéticamente nos suene a todos que el proceso va bien. Tener confianza desde el primer minuto. Tampoco se da aviso de apertura. Eso es. El jefe de patrulla para esta ocasión seré yo. Iré en primero a un punto de lanza para ayudaros con la navegación. Luego, Paito, si ya nadie tiene dudas con el tema del salto, comentamos un momento lo que vamos a hacer en tierra, Paito. Adelante. Sí, que ya vi que marcaste y ruta. El operativo de hoy es en dos partes. Delta va a asegurar el Langustia de Manor, objetivo Lima Mike, para simplificarlo porque en francés... Bueno, suena a francés. Y, Charle, nos diremos más hacia el norte para establecer puntos de control y bloqueo en las carreteras que conectan la península con el resto de la isla. Hemos establecido a priori puntos Bilbao y Gerona, asumiendo que la ruta del sur la va a poder bloquear Delta sin mayor problema más adelante. En principio nos vamos a encargar de estos dos puntos. Puede que aquí los asume y cubra Bilbao. Donde coloquemos minas, vamos a avisar, ¿vale? Pero estar atentos a la carretera igualmente. Lo que prepara Callifantes es algo. No sé si alguien vio el vídeo. Así que, sin más, por nuestra parte. De acuerdo. Ah, no, no. En caso de que caigamos al agua, cuando escuches un helicóptero cerca, aliado, tengamos confirmación, vamos a necesitar que el lance es vengala. En la medida de lo posible. ¿Pero vamos a caer en el agua o qué? No. Idealmente, no. Hay que tenerlo todo previsto. Por si acaso. Eso. Vale, voy a hablar con la gente de Juliet para que nos intente cambiar el patrón de vuelo, porque si no va a pasar lo que comentó el capitán el otro día, que el primero a salir será el último en estar en la formación. Si no, podemos practicar lo otro. ¿Quién manda el salto? En la navegación, yo. Estaré yo. Una pregunta, Paito. Al final, ¿vamos a salir desde el sur o desde el norte? Porque estoy viendo varias marcas. Desde el norte. Desde el norte saltamos. Sí. Ah, vale, pues voy a borrar todo esto. No llevo nada a visionar. Vamos a hacer... ¿Puedo borrar esto o...? Vale, si queréis venir los limas para hablar con Juliet sobre el patrón de vuelo, por si hay que matizar alguna cosa. ¿Puedo borrar esto o no? A ver, espera. Vaya dos, vaya, vaya tela. Llevo 20 litros de salida. Y ahora, como miro yo, 28 con... 88. 28, ponte detrás de Revy. Pero haces lo que está dentro de Revy, ponte detrás de Revy. Y no uno detrás de Revy. Gallifan de peso. Detrás de no uno. Tú, Alberto. ¡Murto! Tengo 40. 40, pues te pones entre Revy. Deberíamos hacer eso también y mirar los pesos y colocarnos en orden. ¿Albert? Lo tiene que hacer... Sí, bueno. Ya está. Bueno, pero si lo vamos adelantando... Yo ya tengo el peso. Yo ya lo he sacado. No a eso, es que lo vayáis diciendo. ¿Cuánto peso tiene? ¿Cuánto? 32,99. Venga, ponte ahí delante. No, venga. Yo tengo 33.85. ¿De la puerta delante de Huerta? Sí. ¿Qué? ¿Un calinero? Sí. ¿Tiene que estar? Ahí está el batallón... Padrino, ¿cuánto peso ya va? A ver. No te escucho, Padrino. ¿Unidad base? Yo voy a estar muteado. No te escucho. ¿Eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, perdón. 27. Es que me estabas hablando. Venga, el primero. Claro. Primero. Cuando venga... No, el primero no, porque yo soy el menos que pesa. Ellos pesan treinta y pico. Ah, al revés, claro. Estamos haciendo al revés. Claro, claro. El menos que pesa al de atrás. ¿Tú cuánto pesas? ¿Cuánto pesas, Robert? No me jodas que soy el que más que pesa. Menos mal. ¿Qué tal? Sí. El médico normalmente... 33.85. Le vamos a dar la vuelta a Blackfish para despegar para allá. Tener espacio y tal. ¿Pero tú qué tienes? ¿34, Robert? Vale. Ah, entonces delante. Se pone delante. Echarle ya estar ordenado. ¿Tenemos que tirar el avión para portero derecho? Dime, Padrino. ¿Para colgar unos otros detrás de ustedes? ¿Cómo tiene el peso de cada uno? 33 y yo el mínimo. El más ligero es Gallifant. Vale, pues vamos nosotros nosotros detrás. Estamos gordos. 31. Vale, Robert. ¿Cuánto pesas más tú? ¿Rober? 33. 33. 33. 27. Venga, vamos a colocarnos detrás de Gallifant. ¿Vale? Que es el menos que pesa. Pues yo llevo lo mismo, más del smauke. Tal cual estamos detrás de... 33. ¿Cuánto pesas tú, Paizo? Nick, perdón. Ah, vale. Cerro tú, pero no. Perdón. O sea que eras Paizo. Que despegue, ¿eh? Girad a la derecha. Ya que todavía no está mal. A la derecha. Girad un poco a la derecha. Si nos vamos en baile. Giramos a la derecha, caballeros. Nos alinamos. Pero el de adelante que no se mueva. Mi capitán, rápidamente. ¿En qué frecuencia van ustedes? 7-2.6. 7-2.6. 7-2.6. 7-2.6. 7-2.6 de auxiliar. Perfecto. ¿Ha echado un ojo al patrón de vuelo? ¿Cuánto pesas, Rono? Perfecto. Perfecto. Me lo ha dado el LLOK. Perfecto. Gracias. Que huevo. Para todo Delta, nos colocamos los silenciadores. Huertas, tú obviamente mantente a la espera para disparar. Un negativo, llevo una pistola silenciada. Si le aciertas a alguien con esa meana, te voy a comprar una cerveza. Pues me preparando la que ahora mismo voy a Canaria a trabajar. Pero ahora es a normal o en susurrar, por favor. Pero si estoy en Madrid, tolete. No, 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 iba contigo, padrero. Ah, vale. Vas con la Alberto. ¿200 que a todas horas? Todo el mundo contamos con el misil de reservas que llevas tú, eh. Pues no, yo llevo minas. Yo me encargo de los caminos, no te preocupes. ¿Cuánto hacía Nick que no íbamos en el mismo grupo? Eh, no sé. Antes del verano lo hemos hecho. Ah, sí. No lo recuerdo. Puede que en alguna que tú estuvieses en ese grupo. Puede ser, puede ser. Es una prueba en la que nos torturaste y nos hiciste daño psicológico que nunca podremos recuperarnos de. Os he hecho más fuerte. Sí, sí. Ahora cuando veo buses no pienso en 3 y ed explotándome a cada lado. Tiene que, tiene que ser un volcán de puestos durante todo. Que no oyes a Lucas Bar. Sí, sí. Esa misión me rompió. No soy la misma persona desde entonces. Joder, qué de verdad. Antes me gustan los perros, ahora tengo gato. Ese es el daño que me hicieron. Jajajaja. 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 Patrulla de salto, pueden embarcar. Recibido, embarcando. Jajajaja. Jajajajaja. Hostia, ahí donde está. A no nos lo ha dado un hit-tus. Jajajaja. Venga, sobrepasamos a no nos subiendo. Jajajaja. Esperad, 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 esperad. Parad un segundo. No hemos asignado un número de salto. Cierto, cierto. Alto, alto, alto. Formamos todo el mundo junto al vehículo. Bien visto. Todo el mundo junto al vehículo. No, no, no está. Se ha quedado bloqueado. Ahora es que cuando vayas... Jajajaja. ¿Qué pasa ahí? No, no, vamos. Venga. Ahí viene el honor. No lo estaba diciendo, eh. De hecho, deberíamos de mirar el peso por... No por WF, sino todos a una, ¿no? Si, si, es lo que hemos hecho. Está por WF. El peso está bien hecho de huertas. No te preocupes. Si, si. El menos que pesa de ellos es 33. Hostia, vale, vale. Pesa 34. Pesa 34. Por eso. Digo, soy ametrallador, wey. Que ha sido el último. Llevo dos cargadoras en la mochila de WF. Pues sí. Si, igual, babe. Te puedes quitar la capa de... ¿No? 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 Igual... Igual hacen falta, eh. Pa... Pa... Pa saltar. No, no, pero... No, pero es que... No, pero... Requiero silencio. Requiero silencio. Requiero silencio. No me llamo. Adiós. Ok. Quiero que quede constante que yo no sigo, eh. Estamos en 40 o 50. Te creo. Perdona. Perdona. Ok. Eh... Sí. Agarde mi, Capitán. Te voy a ir a por unas gafas. ¿Quién me ha aparecido? Ya no vas a pesar 37. ¿Muertas? Estoy mirando los números. Le salto. Sí. Y era el 4, ¿no? No. Tú eras el 5, ¿no? Copiado. Yo soy 5, sí. A ver. Vale, yo soy 4. Vale. Vale. Te lo parece. Dame el reconocimiento y dime qué ves por ahí. Sí, sí, sí. Número 9. Re canto coordenadas. Pro, furo. Antimetro y android. Android, sí, ok. Número 10. 10. Padrilo. Confiarte. Número 11. Nick Androlo es número 12. yo tendría que ser el 8 si robert es 7 vale tú eres el 13 yo soy el 9, se meca 3 al 10 soy el 12 padrero yo soy el 12, vale yo soy 10 si no va a apuntarlo si sabe a 4000 4000 metros Nick cuando termines dame paso Nick cuando termines dame paso listo vale el patrón de vuelo para el salto no nos va a permitir tener una formación en columna clásica, de acuerdo, estaremos más casi como una cuña siendo el jefe de patrulla el más desplazado hacia la derecha, vale el más desplazado hacia la izquierda, así que mucho ojo intentaremos llevar una columna pero como este que hemos agrupado será suficiente Mac se mantiene dirección, aumentó intensidad del viento recibido recuerdo parámetros de Havho 4000 en altura apertura en 4000 metros nos lanzarán a 5000 creo que tenemos utilización para subir vale, ahora recuerdo allí todo el mundo subiendo vayan colacionando uno dentro dos dentro tres dentro cuatro dentro cinco dentro cinco dentro seis dentro siete dentro siete dentro ocho dentro nueve dentro tres dentro tres dentro todo el mundo a bordo procedemos a cerrar la rampa adelante, adelante se solicita al jefe de salto que pase a intercom paso intercom paso intercom cerrar la rampa alguno o dos dos ahí va voy arrancando motores acuérdate que no te necesito come on baby rato de inicio recuerdo parámetros de vuelo nos lanzarán a 5000 metros la apertura es 4000 metros rumbo de inicio 217 repito el aeronave estará volando a 5000 metros abriremos el paracaídas a 4000 metros el rumbo de inicio 217 217 rumbo copiado rumbo 217 6 está apuntado el grupo en la parte superior izquierda del mapa 217 pilotos cuando puedan contacte con Pegaso que nos haga una nueva apertura de viento desde tierra ¿qué indicativo eres? 10 aquí Dumbo 10 permiso para despegar solicitamos lectura de viento la primera la primera mina la voy a bautizar con un nombre que va a ser por nono algo explosivo con dos cojones oye voy a hacer una meada táctica Vinicius lo voy a amar a la primera bomba ah yo tal vez como le decimos a a a Vinicius Venancio que grande tío Venancio y al fondo y al fondo y a Cristóbal Ronaldo Cristóbal Ronaldo no uses la radio para esto todo bien acr es mi parienta acr es mi parienta castaño rocío que cambio mac a 057 mi parienta cali cali has visto la formula 1 afirmo no voy a decir nada que yo no lo he visto deportes en medio de la misión maravilloso voy apuntando eh nombres lo he visto es que no susurrais coño poneos una frecuencia interna vosotros y habla recordatorio la aeronave volará a 5000 metros nosotros abriremos el paracaídas a 4000 metros rumbo de inicio 217 esperaremos luz verde para indicar uno fuera dos fuera así en adelante quiero agilidad en el orden de salto vamos man 10 10 10 12 30 13 13 15 Ese 2500 Si, he puesto las helices a 40 grados y subimos más rápido Casi 3000 metros atrás, eh? Acá Recuerdo, distancia de altura de apertura 4000 metros, rumbo inicial 217 Nick, jefe de salto Adelante Te reclaman los pilotos Aquí estoy, perdón Una vez alcanzado a la cota de salto, ¿quiere que procedamos al mismo o continuamos en zona de estrella? Eh, procedemos inmediatamente a la zona de estrella Recibido Pues va rápido el avión, eh? Pilotos, solicitaré nueva lectura de viento a 4000 metros y cuando estemos a 5000 Yo os lo recordaré para que no estéis pendientes No, estoy seguro No hay ¿Qué? ¿Qué? Gol Lectura de viento cuando podáis Ah, eso se hace, vale No sé yo cómo se hacía ¿Quién está enfrente mía? A Zeneca y Rostro ¿Cuál era? ¿Cuál habéis dicho? 217, ¿no? La dirección Afirmo 217, sí, correcto A 4000 metros abrir para que ir Listo, listo Atención, que abandonamos patrón de espera Bueno, recibido Zeneca le está dando la grande a Rostro ¿Cuándo podáis? ¿Qué? Pide una numeración, Nick Solicitamos lectura de viento Coración Uno, listo Dos, listo Cuatro, listo Cinco, listo Seis, listo Siete Ocho, listo Nueve, listo Diez, listo Diez, listo Doce, listo Doce, listo Trece, listo Todo el mundo completo Un minuto para salto Colaciónen No, no colaciónen No colaciónen Preparados para el salto Iniciamos el salto Uno salte Dos salte Tres salte Cuatro salte Cinco salte Seis salte Siete salte Ocho salte Nueve salte Diez salte Once salte Doce salte Trece saltando Siete fuera Cinco fuera Nueve fuera Buen salto Buen salto Chicos Seis abriendo Tres abriendo Ocho abriendo Dos abriendo Cinco abierto Cuatro Tres abierto Tres abierto Recuerdo Orientación Rumbo Inicial Dos Uno Siete Repito Dos Uno Siete Todos Corrección Dos Uno Cero Correjo Dos Cero Cero Uno Dos Cero Dos En Dos Cero Cero Qué bonito Tres En Dos Cero Cero Cuatro Dos Cero Cinco En Dos Cero Seis En Dos Cero Cero Siete Dos Cero Ocho Dos Cero Nueve Dos Cero Diez Dos Cero Once Once Dos Cero Cero Doce Dos Cero Cero Trece Dos Cero Cero Lectura de Altitud Uno En Tres 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 mil setecientos treinta nueve tres mil seiscientos siete setenta diez mil seiscientos treinta once tres mil cuatrocientos setenta doce tres mil cuatrocientos setenta trece tres mil seiscientos cincuenta todos menos cuatro cinco once y doce picamos hasta tres mil trescientos repito todos menos el cuatro cinco once y doce picamos hasta tres mil trescientos claro con razón no había cosas claras siete tres mil trescientos uno tres mil trescientos ocho tres mil trescientos seis tres mil trescientos en este punto todo deberías tener visual del punto de aterrizaje uno en visual confirmen todo en visual tres en visión prioritario de dirección del viento que hay que cambiar si no cito el cuatro confirmar visual sobre la zona de aterrizaje 4 continuamos con negativo 6 con las horas 6 negativo 7 positivo 8 positivo variamos rumbo 2 6 0 y picamos hasta los dos mil seiscientos 2 6 0 y bajamos picamos hasta los dos mil seiscientos Continuamos el picado hasta los 2.300. Repito. Continuamos picado hasta los 2.300 en rumbo 260. 3.300. 1, 2.300. 2, 2.300. 10, 2.300. 8, 2.300. 4, 6, 2.300. Variante de rumbo 200 en sentido antiguario. Variante de rumbo 180 en sentido antiguario. 5, 4.000. 6, 3.000. 6, 3.000. 7, 4.000. 8, 5.000. 7, 4.000. 7, 5.000. 7, 5.000. 9, 5.000. En la zona designada para aterrizar, me interrogo. Unos 500 metros. Coincide con una marca en el Blue Force Tracker, creo que son ellos. ¿Alguien no tiene visual en la zona de aterrizaje? Cuatro, en el momento negativo. Vale, cuando lo tengas en visual, notifica al resto. Realizamos picados a discreción para acabar en la zona de aterrizaje. El primero en tocar tierra que anuncie. Cuatro, la zona de aterrizaje está a la izquierda de un golfo que parece una herradura. El cuatro ha recibido. Inmediatamente al sur de un poblado de tejador. Estáis autorizados para realizar espirales sobre vuestra posición para caer en la zona de esperado aterrizaje. Todavía no he... Intentad abandonar el agua. Y hacer correcciones sobre tierra firme. Los que estáis tan metidos en el agua, intentad dar la vuelta ya y picar. Aprovechar la actitud para ganarte el espacio del agua. T4, veo tierra en el punto de toma. Recibido. Interrogo. ¿Alguien no tiene clara la zona en visual de aterrizaje? Interrogo. Es el complejo que está con los tejados naranjas en forma herradura. Negativo. Copiado. La acción está al sur de esa designación. Si en estos momentos no tenéis clara la zona de aterrizaje, mantened la altitud, aguantad esa energía para daros una indicación visual de la zona cuando estamos en tierra. He visto fuego. Aquí 11. Indicación visual es una rampa que sale del agua. Afirma, es un muelle. 8 en visual. Vale, a ver. Mi objetivo. Estáis muy metidos en el agua algunos, eh. Espero que tengáis buena altitud. De 4 estoy recibiendo fuego. Recibimos fuego el objetivo Lima, Mike. Zona de caída comprometida. Zona de caída comprometida. Intentar regruparos en el muelle. Intentar regruparos en el muelle. Ahora es más interesante caer poco en el agua, eh. Intentar regruparos en el agua. Elemento, 1 verde. 2 verde, pero todavía en el aire. Interrogo estado, 3. Interrogo estado, Revi. Continuamos, control de estado. Adelante, 4. 4 verde en tierra. 5 verde en el aire, herido. 6 verde en tierra. 7 verde en tierra. 8 en tierra y... En amarillo. 9 en tierra, verde. 10 tierra, verde. 11 tierra, verde. 12 tierra, verde. 3 en tierra, verde. Interrogo estado, 4. Es prioritario que se comunique. 4, he dado novedades, verde en tierra. Disculpe, es 3. Interrogo 3. 5 en tierra, necesito médico. Vale, Limas, cogeis el cargo, asumis el mando vosotros. Recibido, buen trabajo. Recibido, Charlie. Alternamos todos a frecuencia 50. Vale, eh... Tengo en visual de Android un compañero en el agua. Necesito médico. No sé... ¿Quién es 3? Estoy acercándome. Está viniendo, ¿no? ¿Pero está viniendo? No, está parado. Parece que esté desmayado. No se mueve, no se mueve, ve a por él, ve a por él. Son 60 metros, eh. Muy bien. Que me habían abatido y me he quedado... Médico, atento, atento para... ¿Qué necesita? No, no, atento porque Python va a traer un posible caído. Es 3, es re bien, notifica a Charlie, eh. Procedido. Eh... Lima Delta para Lima de Charlie. ¿Y me recibes? Nick. Nick, ¿dónde está Nick? ¿Dónde? ¿Arriba? Vale. Creo que ha dicho algo de 50. Nick, ¿dónde está el capitán? ¿Cierto? Verde, con nono. 595 sur. Podría cambiar 50, eh. Capitán Nick. Oye, está allí, allí, al otro... Necesitaba médico. Uy, va. Coño. Eh... Jrevy, Jrevy... Creo que está caído en el agua, ¿vale? Eh, Python ha ido a por él. ¿Sin visual, Python? Está abajo, está abajo. Dice que está abajo. Vale, perfecto, gracias. Es posible que Jrevy perdiese la conexión, eh. Python ha ido a la sensación de estar ahí en el salto. Vale. No, no, si perdí la conexión, no ha estado ahí en el cuerpo. No ha estado ahí en el cuerpo abajo. Probando, probando. Está todo claro. Vale, chicos, mantenemos posición y esperamos a que Python traiga al compañero, a ver si se puede hacer algo. No puedo sacarle, eh. Está muy abajo, eh. Desconozco el protocolo, sinceramente. Se ha desconectado, eh. Atención, tengo visual de una lancha en dirección 275. Ahí está, bueno, es vuestro médico prestado, un momento. Sí, sí, adelante, donde lo quieras. Aliada, confirmo que es aliada. Vea, el bueyo. Compia de vista. Vea, el bueyo. Vale. Vea el bueyo un momento. No, 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 para que te atiende el médico. Médico, ve al muelle para que atiendas a un hombre de Charlie. Copiado, voy para allá. Los demás, nos regrupamos también en el muelle. ¿Dónde estáis? Eh, es no, no, es no, no, busca no, no. ¿Dónde está el no, no? Creo que está por aquí. Creo que está por aquí. Está buscándote donde estábamos antes. Ah, no, estos son los míos. Estoy en el muelle, no. Comunico que un Charlie ha fallecido, eh. Padre, no puedes confirmarlo. No sé. Ah, estáis aquí. Confirme, eh, ah, ha fallecido. Sí, sí. No, está más debajo del agua, no lo podía hacer. Sí, me despomo mucho. No, no, no sé dónde estáis. Ah, vale, estáis. Está curando. Vale, vale. Eh, vosotros por dónde vais a avanzar directamente, entiendo yo. Eh, ¿cómo? Eh, yo voy a avanzar. La ruta tal cual, de Whisky 1, Whisky 2, por la carretera, ¿vale? Vale, nosotros iremos detrás de vosotros, y cuando estemos a punto de llegar a la población, nos desviamos por la izquierda y iremos a Genora. Vale. Vale. Perfecto. Así que os estaremos siguiendo el inicio. Eh, bueno, hay una marca de bunker pequeño, si lo quieres limpiar tú. Eh, vamos, sí. Sería bueno limpiarlo primero, la verdad. Vale, ¿te encargas tú un 12? Sí, nos encargamos nosotros. Vale, hasta, bueno, avanzamos juntos hasta Whisky 2 y a puta de pías. Proceded vosotros y nosotros vamos por nuestra parte. Vale, vale, perfecto. Eh, ¿médico está? Vale, ¿estás listo? Eh, sí, ya está. ¿Qué necesita más? No, 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 era para hacerse, ha terminado. ¿Ya está? Vale, pues. Vale, señores, nos movemos detrás mía. Eh, bueno, uno, a Whisky 1, vamos, empezando, 2 en columna. Venga, quiero movimiento rápido, vamos. Uno en movimiento. Dos en movimiento, ¿y todo lo continuamos con un seguido? Afirmo. Desconocemos si saben que hemos caído aquí o no. Vamos a intentar a ver si cuela. Buena suerte, eh, chicos. Mira. Beber agua, por cierto. Thank you. No, no, me lo pide. Se abre pasando a Whisky 1. Vale, cautela por Whisky 2, que hay un bunker. ¿Se ha caído el grupo A, Robert? O el que vaya adelante, creo que... Sí, confirmo que hay una estática ametralladora, eh, que fue la que me ha abatido. Cuando estaba en el aire. Si la tenemos en visual, tenéis permiso para abatir. Si no, la ignoramos y seguimos hacia Whisky 3, ¿vale? Intentad no acercaros mucho. Vale, el movimiento no tiene que ser preciso, ¿vale? Podéis variar un poco la posición. Con fornado. Donde sí quiero que sea preciso es en el complejo, porque quiero limpiar de afuera hacia adentro. Recibido precisión en el complejo. No está bien, no se puede. Es que a mí, cuando estaba cayendo, justo... ¡Pah! Una estática. Y me he quedado inconsciente, por eso no he podido maniobrar ni. Para aumentar al Android. Para aumentar al Android. El mapa, ¿te refieres? Pero, espérate, creo que es que yo no tengo el numérico. Lo tengo numérico yo, eh, pero creo que era... Limán visual a un edificio, aquí estamos muy expuestos. Sigo abriendo a la derecha, aún necesitas que le enviamos el edificio. Mi intención es acercarnos, pero si puede ser en sigilo, mejor, ¿vale? Para cogerlos por sorpresa. Tienes vía libre para buscar alternativas. Conforme a uno. Nos acaba de pasar un civil por al lado, ¿eh? ¿Hacia dónde se dirige? Ah, sí, a la edificación. Va corriendo. Recibido. Lima Charlie, de Lima Delta. Estoy viendo desde mi ángulo... Adelante Delta. 57, un vehículo ligero artillado. Tenemos visión de civiles, ¿vale? Tened cuidado para no matirlos. Desconocemos si son enemigos o no. Recibido. Vehículo con torreta, ¿eh? No tengo el numérico. Se hacía con un numérico. No sé si era... Vale. Eh, Lima, hay una... Un vehículo ligero con un M2 dentro del recipiente. Vale, ¿lo tenéis a tiro? Ah, afirmo de dos, 355 metros, ¿el rostro lo tiene? Necesito que una persona dé un tiro sostero. Tiene conductor, ¿eh? Cuidado. Eh, informo. También tiene compañeros más enemigos, más tangos en la cabaña que tiene justo en su lateral izquierdo, en el lateral izquierdo del vehículo. Vale, uno. Abatir... Abatir de esta posición es comprometerse, ¿eh? Vale, uno. ¿Crees que es posible avanzar hasta Whisky 3 de forma segura? Cerca. Eh, lo voy aquí. Ah, firmo. Hay que hacer una pequeña variación derecha. Procedido, adelante. Romper desde vuestra línea hacia la derecha en el rumbo que llevamos nosotros y coger la línea que nos une después. Vale, eh... Eh, Huertas... Mmm... Quédate en la posición donde estás apuntando al... al artillero, ¿vale? Por si acaso se ponen a hacer la cosa. Oído. Vale, a mi señal te puedes mover hacia nosotros. Los demás seguimos a uno. Sí, te ruego, entiendo que nos quedamos el binomio completo. Sí, sí, sí. El binomio siempre junto. Te dije a ti porque tienes la ametralladora. Es el binomio. No, 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 no. 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 Se dirige hacia la zona de la explosión. No, no, no. La casa blanca, ¿verdad? Afirmo. Informo de que parece que no nos han detectado, ¿vale? Paso a silenciador. Recibido. Vale, podéis reagruparos dos. Una en pared. Cuidado, derecha, padrino. Derecha, no te tiran, ¿eh? Ahí asome. Vale, vale. Cuidado, derecha. Vale, derecha. Derecha. Vale, uno. Avanza con cautela. ¿Cómo lo ves? ¿Se me cae por ahí? No, pero te acuerdas de esto, como está el arbusto, ya se... Padrino, limpiamos el edificio. Ah, fermo, fermo. No sé si hay puerta por ahí, pero si hay ahí, entrad. Entre uno. Además cubrimos. Nos reagrupamos dos, estamos cerca. Acordaros beber, ¿eh? Y comer. Vale, que no se asome por esa esquina que nos pueden ver, ¿vale? Que no se asome, que no se asome. No te asome, rostro, no te asome. Rostro. Ni puto caso. Dime, dime. Que no te asome. Yo no estoy asomao. Como que no, si te estoy viendo. Sí, sí, pero que esa esquina no nos pueden ver. No sé si es que no te asomao. Yo pues si te estoy viendo, hasta aquí, rostro. Norwisky, al lado de una farola. En... 313 grados. Hay un taco. Interrogo ese fuego. Podemos sospechar que es el vehículo, que estaba allí. Lima 1 informa, tenemos un civil aquí, cuerpo a tierra. Para... No sabemos nada. Sobrepasa por detrás. A Whisky 4. En cautela. Eh... Repita el mensaje. ¿Sobrepasamos? Sí, sí. Sobrepasa por aquí, por Whisky 4. Para... Para... Padrino, padrino. Los tangos no bordean. Los tangos no bordean por ahí, por el norte. Se van hacia el norte, Norwis. Permiso para disparar. Afirmo, afirmo. Tened cuidado con los civiles. Abatido. El que nos iba a rodear. Rastro, tenemos que resolver pasar por ahí. Sí, sí. Sobrepasad por ahí. Es mejor que vayas tú primero, Rastro. ¿Qué ha salido? El problema tiene la pistola. ¿Qué ha salido? 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 Sí. Venga, cuando se pueda, saltar al otro edificio. Aprovechar la cobertura de los árboles. Nosotamos en el green fuerte, eh. ¿Puedo ver? Doble shift para correr el rover. Estado 1. Verde, verde, verde. Nada a nosotros, eso. Percibido, vale. Seguimos. Venga, 2. ¿Puedo saltar? Vale, para todos. Recordar que ahora, si le dais doble shift, corre más el tío, ¿vale? Personaje. Todos en posición. Venga, cuando queráis. Salta, salta tú ya, Google. Vale, salta. Parece que tenemos fuego tirado, no estoy seguro. Madre mía, estoy listo, cuando quieras. Venga, cuando quieras. No me digas. Salta. Salta. A medida vamos llegando, seguimos avanzando por detrás de la vivienda. Sobre pasar. Sobre pasado. Vamos para allá, entonces. Sí, sí, síguelo. Síguelo, síguelo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. con contacto a dos metros en este edificio a batir a unos respondió el juego verdad nosotros para que ese fuego hay que seguir apreciando el siglo entonces no saben que estamos aquí Granada, aliada a nuestra posición, creo que son aliada a nuestra posición, eh. Sí, caí. El Charlie, Charlie, estás lanzando granada solo en nuestra posición. Son aliada, la están tirando el otro grupo. ¿Me recibes, Charlie? Me la están tirando a nosotros, eh. Sí, sí, te lo estoy comunicando. ¿Me copias, Nick? Lanzo a humo amarillo, eh. Necesito... ...compramiento cuando pueda. Nick, ¿me recibes? Oh, joder. Con lo bien que llevan, coño. Eh, médico, solicitan asistencia por aquí. Eh, Bip. Bien, continuo. Continúa. Adelante. Cuervar. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay... Cuervar. Vamos NK Adelante Se han puesto en el otro muro Seguimos Lima Charlie de Lima Delta Estáis muy juntos, cuidado Vale, ahora confirmamos Que nos han visto Tenei vía libre Para quitar los dos silenciadores Flanco derecho, ¿puedes quitarnos ese? Sin visual Cuando podáis Entrad dentro de una casa Y poned al cubierto para tratar a los heridos Charlie, Charlie, Charlie Alto, alto, alto Muévete que le están disparando Parece que los silencios provienen de 2, 9, 9 Es Charlie, es Charlie, es que joder macho Otra vez, tío, otra vez ¿En serio? Por favor, déjate dispararnos, Dios mío Es que desde aquí nos estaban disparando Ha caído a Nick, Puente y Gaby Hostia, ¿no me habré cargado uno de los nuestros? Pues casi, con la granada, tío Es que llevo avisando a ningún rato Pero claro, si no, está caído No, Nick, ha caído, Nick, ha caído Pero coño, mirad el Android, joder Estamos aquí ¿No tenéis Android? Sí, pero cuando ustedes estaban entrando Era cuando nos estaban disparando Padre, entonces continuamos con si gira No parece que eran los compañeros Pues nos habéis dado con la granada Nos habéis dado con la granada Sí, sí, pero Nos han dado con la granada Nada, simplemente tened cuidado Es que me acaban de disparar ahora Usted de ahí abajo No, no, no éramos nosotros porque íbamos en sigilo Ustedes habéis roto el sigilo Pero bueno, no pasa nada Sí, sí Ha coincidido que ellos nos atacaban Y ustedes sentados Sí, sí, es que nosotros fuimos disparos Pero no sabíamos a quién eran Y nosotros seguíamos Pero bueno, que no pasa nada Nos incorporamos a ustedes Porque Nick ha caído ¿Qué quedan? ¿Ustedes todos solos? ¿Quieren médico? Tengo un médico para recuperar algo Los tres están muertos ahí abajo O sea, Nick estaba intentando yo rescatarlo Y no, ni siquiera me dejé a tronar O sea, solo... Solo quedan ustedes desconfirmados Es que nos han dado caña desde aquí Desde las capas estas Es que veo en el Android Veo cuerpos allí Sí, si nos acercamos Intentamos levantarnos Vale, médico Prioritario Vente Con su binomio Acompaña a Charlie Vale, a ver si están los compañeros caídos o no Confírmalo Venga, háblenca Venga, adelante Vamos Los demás seguimos limpiando Coño Con el doble shift Joder Uno da verde al complejo A la espera de que alguien confirme Tenemos un civil aquí Vale, no tengo un civil aquí Vale, ¿lo puedes coger? Eh, cogido Vale, bueno Interrogo el complejo limpio Uno da verde al complejo Vuelvo con el civil a la posición del vehículo Lima, aquí Adelante Bien, los integrantes de allí están muertos De todos hubo eso, solo quedan dos componentes Solicito que sea un tiroteador Eh, contacto, contacto al norte 340 He recibido, Raruparo Vale, me meto en un edificio con el... Tengo visuos, el lo tiene Negativo, estoy ocultado con el... Interrogo, ¿qué acción hago con el prisionero? Eh, hostia Manténlo, manténlo aquí Ahora cuando podamos lo llevamos Bazo, granada Vale, eh... 3 Atentos porque van tangos, ¿vale? Los he perdido de vista, cuidado Recibidale Joder Joder Atentos, prevenidos Hay un... El binomio del médico ha traído El médico ha traído Tengo, tengo... Tengo a pibuada de que ha venido, tengo a pibuada Tengo a pibuada Vale, puerta, ¿puedes ayudarte? Puerta, puerta, donde esa pit Mira al André, mira al André, rojo. Lazo a un wario. Tira de tu izquierda, va a abrir una cámara de izquierda, ¿eh? Python, pide apoyo aéreo. Cagan una barrida por la zona. Necesito más precisión sobre lo que pides. Fuego discreción sobre unidades de infantería o vehículos. Infantería, pero son múltiples. Dame una posición. Dame una posición. Dame una posición relativa desde tu posición actual y unos metros en tensión. Marcado con rojo la posición. Pongo rojo la posición enemiga. Cuadre de posición hacia el norte puro, unos 300, 400 metros. Múltiples tangos, infantería. Imposible, no llevo la radio larga. Si puedes preguntar algún elemento de Charlie, si alguien tenía radio larga. Negativo es Charlie. Nick. Habría que ir al cuerpo de Nick y coger esa radio, ¿eh? Vale, se puede acarar acá. No, ya estoy en operativo. Ya estoy en operativo. Eh, está en busca que a la vez. Pitball recuperando. Palmezo. Uy, de vuelta. Me llevo a pit a una zona segura. Venga, cubrimos. Joder, necesito que alguien venga la cobertura. Rastreo, rastreo a esas granadas que me están llegando a mí. Lima, le confirmo que imposible deslocitar el subpollo aéreo sin radio larga. Reservido. ¿Cómo está el sanitario? Estable y recuperando. Ok. Sí. Vale, interrogo. ¿Alguien pregunta algo más? Negativo de uno. Vale, desde que esté el médico en pit, tenemos todos verdes. Vamos a seguir a por la tarea de Charlie, ¿vale? Que nos dieron medias. Interrogo. ¿Tenemos a otro médico en la unidad? Negativo. Y apoyo al médico de Charlie. Desconozco. Negativo. Me has copiado. ¿Que aceptas medevac? Negativo, negativo. Es por saber si... para que se pueda tratar al verde completo. Si no, vamos a tener un médico amarillo. Va a tener que estar pendiente de su herida y tal durante todo el camino. Vamos a tener que darle mucha seguridad al médico. 정도 de Beni. Cargucho. Si no. 3 4 4 5 6 8 9 9 10 10 10 11 12 12 Pero a ver, entonces me... Cuando estés listo, médico, avisa. El médico está bien, solo falta que recopere la conciencia en el día de levantarme. Procedido. Vale, pues uno, vamos a sobrepasar hasta Gerona. Visual, visual de enemigos en Gerona. Hacemos saltos laterales, venga. Repita, perdón, última... El enemigo se ha cerrado, un tango. Recibido. Herido, pero no se se ha abatido. Vale, repito, uno. Saltos laterales, sobrepasar a los compañeros. Vamos al punto Gerona. Doy por limpio este complejo y lo abandonamos. Yo hecía amarillo todavía, Madrid. Sí, vale. El médico está por ahí. Tiene alguna opinión. No, 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 no. No, 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 no. Estábamos pensando en establecer una zona de medeva, por si tenemos que pedir medeva, gente. Unos dos minutos para establecer el punto, por lo menos tenerlo fresco. Así que eso debe de enciertar. Venga, adelante. Bueno, no sé si aquí tenemos posiciones raros, realmente. Realmente lo único que podríamos hacer es desiclar la playa, pero... Vale, volvemos. Vale, Gerona. No se puede aguantar hasta ahí. O el muelle, o el muelle, o el muelle, o el muelle, o la opción del muelle. El desplazamiento lateral, de decir aquí. Vale, vamos hacia Gerona, pero ya no. Ya solo sobrepasar, o sea, sobrepasar por nuestra palda hasta Gerona. Cuidado, aquí. Un movimiento. Pero por la palda, por la palda, cuidado. He batido un tango por Gerona, y cuidado que todo estábamos a la zona sucia, ahí. Vale, entonces, desde que esté listo, que continúe con... Nosotros tenemos una pantallita de humo ahí delante, nuestro. Ok. Vale, Alberto. Soy tú y no, no, cuatro, ¿vale? ¿Vale? No, 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 no. Si no tengo que hacer esto, tío. No sé, ¿por qué no lo he contado? Vale, Seneca. ¿Cuántas minas tienes? ¿Cuántas minas tienes? Tengo... Minas no llevo. ¿No he dado minas? Vale. Llevo cargas. Eh... No, no, no. No me da igual. Era para colocarlas en la... Rebotan, fight, no me da dificil. Me ha suelto muy difícil llegar a la zona. No te preocupes. Sobrepasando Girona, despejado Vale, mantener, estamos un poco atrasados nosotros A la derecha, ahí, ahí Abrir la posición Sí, sí A ver, estoy sangrando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dado del cuarto? ¿De cuando al salto me dieron? ¿Cuándo estaba llegando? Uno, ¿podríais ir haciendo trincheras a lo largo de Girona? Justo estábamos haciendo Perfecto Parece que Speedwall está estable Pero no recupera la conciencia Así que ya nos vamos moviendo Sí, por favor, que alguien lo cargue Y vamos a seguir avanzando Yo mismo Como tú ves, tío Podemos solicitar un pelar En la playa o en el muelle Venga, con uno Cuida con las vías heridas Es lo único que le sueltan Y las heridas que no sueltan a Abrambar Yo apoyo a X, tú de mí, eh Venga, seguir detrás de uno Va Girona Estoy contigo, Rostro Venga, salta Dos saltando Venga, los demás detrás del compañero Tres saltando Venga, salta Cuatro, inicia movimiento Vale, uno Sigue avanzando hasta Bilbao He recibido uno Nos vamos a ver Hay que asegurar estas entradas Vale, para posibles llegadas de refuerzos enemigos ¿Puedes repetir? Que hay que cubrir estas entradas Vale, para el posible refuerzo enemigo En estas carreteras Es copiado Vale, una vez en Bilbao uno Si quieres, retroceda un poco hacia el Golfo Para que solo haya una entrada por la carretera Vale, cubrimos mejor ese sector Vale, una vez en Bilbao Vale, un poco de Bilbao Re recibido Mantenerlo, está bien Llegamos Vale, dos, si está listo Avanza, está uno Vamos a ver, también para arriba Sí, sí, sí Movimiento Tres Venga, pues con Retrate dos Y cuatro cuando termine También Retrate del compañero Vale, dos Retroceda hasta el Golfo Siga por ahí, hacia el Golfo, ¿vale? Y nos quedamos en la carretera de cruces que tomas Al sur Para el Wiki, perdón Adelante Cuatro Y se movimiento ¿Se ha copiado dos? Explosión Tengo Tengo en visual Una lancha Reforzada Enemiga Abate Ya tienes Confirma que es enemiga y abate Demasiado pesada No tengo Creo que no puedo ir para allá Haciendo Enemiga La enemiga Y hacia otra posición Haciendo Voy a darle ¿Cuál es la lancha de la tiro? Está en 279 Mírame distancia, por favor 284 metros Un momento No hay No hay No hay No hay No hay Bueno Frankie No Alej Qu отдad Ser No turba No No C Wide Pu No No Un, eh, otro operadorate con un gómez de largo, él se puede encargar, eh. ¿Qué me da Delta? Adelante Delta. Vale, eh, informo de situación. Tengo, eh, prácticamente todo Charlie ha caído, solo quedan dos hombres, los tengo bajo mis órdenes. Y nos dirigimos del Norejo al, al Golfo de, de Surwisky, ¿vale? Al Surwisky de Bilbao. Ok, ¿a dónde está el KF? La rancha está, sí, tripulación, podemos ir. Vale, nos... nos vamos a Surwisky. ¿Ha copiado La Palma de este Delta? Negativo, respeta. La Palma. Recibido, hotel. Recibido, La Palma. Delta, necesitáis salida, tenemos una NKV lista para vosotros. Vamos a retroceder para mantener la posición, ¿vale? Hasta la zona de segura, del Golfo. Estamos en el Golfo, estamos en el Golfo. ¿Qué más instrucciones? Recibido. Vamos para allá. Estoy comunicando. Vamos a ir al estrechamiento del Golfo. Eso es. Vale, izquierda, ¿no? Al Surwisky. Correcto. Ahí hay aliados, ¿eh? Cuidado. Y nosotros nos vamos. Venga, detrás de uno. Vamos al estrechamiento del Golfo, señores, vamos. Interrogo... Hay aliados en la zona, cuidado. Repita. Interrogo próximo movimiento de cuatro. Siguiendo la columna del compañero. Cuatro recibido. Vamos, dos. Repito, hay aliados en la zona. Recibido, uno aliado en la zona. Cuatro, inicia el movimiento. Avanzar. Avanzar. Sigue, no, no, sigue. Repásame. Y último. Último. Ya estoy de vuelta. Delta, os tenemos en visual. Recibido. Llegará mi primer binomio, ¿vale? Yo estoy a la punta atrás. Tenemos cobertura suficiente con artillería. Si hay que hacer la palma, hacerlo rápido, por favor. Venga, porque es para ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Avanzar. Y te rogo, ¿váis al Golfo Norte o al Golfo Sur? Eh, Norte. Vale, vamos a quedarnos en el Golfo Norte. Aguardado, recogemos. Unos aliados de arrancados en su zona para atención médica. Yo ya estoy aquí, ¿eh? Llancha aliada a la izquierda, ¿eh? Ir la dirección 170. Está bien médico, he pedido bien en sierra, ¿vale? A ver si puedo ir médico Te rojo Palma, sería en el buque, afirmo, replegamos todos al buque ¿Pero te lo haces tú todo? ¿Qué era estas? ¿Qué se ha hecho? Dancha liada a la derecha ¿Alguien más aparte de mí tiene audio de vehículo? Dancha liada a la derecha Delta, 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 marca No, me ha referido a vehículo con rodas Venga, subimos, subimos todos al bote, hay que subir Con los compañeros Vamos todos al bote En visual vehículo, ligero ¿Por dónde, el visual, por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, están en la playa Estamos en vehículo, por ahí coge Delta, perdón por la visita, pero no hay tiempo Llega firma, ha partido con todo el solo Por favor, embarcar Sí, que no pueden cancelar la trinchera Ya estamos subiendo Estamos en movimiento hacia el bote Como si queréis dejar la trinchera de recuerdo Subid ya, por favor ¿Qué vehículo venía? Vehículo ligero Vale, se aproxima vehículo ligero Venga, subimos, subimos Vamos, vamos, todos dentro Avanzar Chicos, adentro, rápido Estoy cubierto Arriba Estamos, estamos Falta uno No, no está arriba Súbete, no, no, métete Cabe o no cabe? Sí, 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 tiene que caber, vamos Cuatro arriba Súbete, no, no, métete dentro Adelante Informe Primero transporte con cadáveres en camino En tierra quedamos Lima Romeo Lima Hotel Componente Hotel Junto con dos compañeros caídos Dos cadáveres Pero es de los de Ibiza Quebex, Quebex, de Sierra Adelante, Sierra Sierra, recoge Delta Recibido a Palma Volvemos a casa Sierra de Quebex ¿Cuántos pasos tienen disponibles? No, amaneció súper rápido, eh Eh, llevamos, llevamos esto en plan patera No nos cabe nada Copiado plan patera o vuelvan a apuntar? Mira, tiene suspensión y todos los asientos, mira Volvemos a dejarlos ahí y volver a por más ¿Cuántos? Se mueve la barca, pero los asientos están rígidos, eh Para cuando volváis Sí, creo que ya está en la de Barca Como quiera, STA dos minutos Hotel de Quebex Hotel de Quebex Adelante ¿Cuántos efectivos sois en tierra? Repito, comunicación Si no la recibió antes Quedamos en tierra Lima, Romeo Lima Hotel Componente de hotel Y dos cadáveres aliados ¿Número de personas en tacto, por favor? Cinco Copiado Podemos ir a por ellos Soltamos a los espartanos y vamos Es copiado, cierro, atrizado Paizo, padrino Os quedáis en el agua Que tenemos que salir a sacar a más gente, ¿vale? Recibido Vale Os dejamos en popa A ver si consigo hacer frenar este, por favor Chacos Contra la Letano Y esto es lo más cerca que puedo dejaros, así que venga Venga, todos abajo, vamos, ya, ya, ya No, no, vamos Venga, hasta luego Salgo Todo el mundo se venidos Todos abajo, adentro No, no, vamos No, vamos Fuentes Listo, copia coordenadas. Adelante. 017-3-020. 017-020. La última hora de llegada, 3 minutos. 017-020. No seas cabrones, joder. ¿Quién le ha dado el botón? Yo lo vi, pero no lo voy a decir. Yo lo diga él. 017-020. Bueno, como he visto, el bajo. 017-020. 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 018-020. Paisa, viene el tuyo? 017-020. Ya son trascos, se joder. ¿Quieres subir? Pues subimos, subimos, sí, sí. Te puedes darle. Que vaya putada lo de Charlie, tío. Joder. Pero... ¿Qué nos abatió? Estaba la zona complicada porque era todo árboles y... Sí. Lo digo por lo que hicimos nosotros después, vamos. Yo no estaba cuando ellos tal, pero... No, sí, sí, sí. Era complicado. Yo empecé a ver un montón de tangos viniendo del bosque y digo, venga, hasta luego. ¿No se les hace raro verme sin máscara? Sí. Necesita otra vez, que ya estamos en pase. Y es de día. Eh... Solicito humo en la posición de arco. Vale, pues se subía por aquí, creo. Sí, por ahí. Pero es que debe haber ahí un ángel. Uh, se lo de referencia. Vale, Delta, nos robamos en los arsenales. ¿Dónde está Tomé? Aquí. Estamos viendo un ángel bajar. No sé si lo recoge él, nosotros... Juliette de Quebec. ¿Con la boina a huertas? ¿Qué eres tú ahora? Yo estoy preparado para todo. Para cuando hay que estar feo y para cuando hay que estar guapo. Adelante Quebec. Es como yo sabía que había unas escaleras aparte. Tienes espacio suficiente para recoger a todo hotel y los cuerpos que haya. Eh... Desconocemos. No sabemos cuántos muertos hay. No como tú. ¿Qué haces eso? ¿Qué consta? ¿Quién ha sido? Joder, es que ha sido muy feo, tío. ¿Quién ha sido el cabrón? 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 Yo me imagino... Vaya. Hay que estar disciplinado hasta el final, chicos. Encima el médico abandonándonos. ¿Esto qué es? Y yo... ¡Pup! Y... Claro, tú ves un botón rojo y se huye esto. ¿Qué es? Claro. Ya puede ser un misil o lo que sea que tú lo aprietas, ¿no? Da igual. Aunque diga, no toca. Yo lo tiraba por la borda. Bueno, eh... Padrino, con tu permiso. Sí. Nosotros nos vamos que el Nick está en el... Vale, sí, sí. Sin problema, ¿vale? Me he jugado, ¿vale? La parte nuestra. Bueno, entonces, muchas gracias. 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 Bueno, chicos. No, no. Dice que te puedes ir con... Bueno, aquí está el parto. El Nick está en el TS, ¿no? Bueno, ¿cómo lo habéis visto? ¿A qué vamos? ¿El Jajo? ¿Qué tal? A mí me ha gustado, ¿eh? El Jajo... Perfecto. A mí me ha gustado. Lo que me ha parecido curioso es el cambio radical de viento a los Férez. Eso ha sido brutal. Sí, notó muchísimo. Y... Y me ha molado la tensión del final de los disparos. Nos daba un poco más de tensión. Me ha molado. No sé quién fue... No sé quién fue lo que pasó por encima de la población. Sí. Volando abajo. Me fijé que había uno por ahí. Sí, no sé quién era. Pero también es que ella era demasiado de día. Entonces... Eso... Eso fue el problema. Sí, fue demasiado de día. También poco se habla de la presión al caer, ¿eh? Que es lo que hemos caído todos donde hemos dicho. Sí, sí, sí. O sea... Yo sinceramente... No me metí. Pensé que íbamos a caer más desperdigados. Pero... Ahora... Sería perfecto. Ahora sí, por la incidencia. Es desagradable.